Capítulo 7 del Tratado de la Obediencia ¿Cómo los verdaderos obedientes reciben ciento por uno y la vida eterna? ¿Y qué se entiende por aquel uno y ciento? Cúmplese en ellos la palabra que dijo en el Santo Evangelio el dulce y amoroso Ero, mi unigénito Hijo, cuando respondió a Pedro, que le había preguntado, Maestro, nosotros hemos dejado todas las cosas por tu amor, y aún a nosotros mismos, y te hemos seguido. ¿Qué premio nos darás? Y mi verdad le respondió, Os daré ciento por uno y después la vida eterna, como si dijese mi verdad. Bien has hecho Pedro, pues de otro modo no me podrías seguir, pero yo en esta vida te daré ciento por uno. ¿Qué entendió en esto mi verdad? ¿Es por ventura los bienes temporales? No. Aunque algunas veces haga yo que se multipliquen en el limonero. Pues, ¿de cuáles hablo? De la voluntad. Que por una que den, yo les doy ciento. ¿Y por qué pongo el número de ciento? Porque es número perfecto, y no se puede añadir más si no se comienza por el primero. Así pues la caridad es perfectísima, sobre todas las demás virtudes. Tanto que no se puede subir a otra más perfecta, si no comienzas del conocimiento de ti mismo, y aumentas otro número de ciento en mérito. Pero solamente llegarás al número de ciento. Este es aquel ciento que se da a los que han dado el uno de la voluntad, no solo en la obediencia general, mas también en la particular. Y con este ciento tenéis vida eterna, porque solamente la caridad es la que entra adentro como señora, llevando consigo el fruto de todas las otras virtudes. Quedándose ellas fuera, entrando a mí, vida durable, en quien gustan la vida eterna, porque yo soy la verdad eterna. No entro a la fe, porque tienen los bienaventurados por experiencia y conciencia lo que creyeron por ellas. No tienen esperanza, pues están en posesión de lo que esperaron, y así de todas las restantes virtudes. Solo la caridad entra como reina, y me posee a mí, su posesor. Mira pues, como estos párvulos reciben ciento por uno, y juntamente la vida eterna, recibiendo aquí el fuego de la caridad divina, figurada en el número ciento. Y por cuanto han recibido de mí este ciento, gozan de admirable alegría de corazón, porque no cae tristeza en la caridad, sino regocijo. Y así hace que el corazón sea franco y libre, no doble ni estrecho. El alma, que está herida de esta dulce saeta, no muestra una cosa en la cara y en las palabras, y tiene otra en el corazón. No sirve fingidamente a su prójimo, y con ambición, porque la verdadera caridad está abierta para todos. Y por eso el alma que la posee, no cae en pena ni en tristeza que la aflija, ni se olvida de la obediencia, sino que es obediente hasta la muerte. Capítulo 8 El tratado de la obediencia De la perversidad, miserias y trabajos de los desobedientes, y de los malos frutos que proceden de la desobediencia. Al contrario sucede al desdichado desobediente, el cual está en la navecilla del orden con tanta pena, y tan sin fruto para sí y para los otros, que gustan esta vida las arras del infierno. Siempre está en tristeza, confusión y estímulo de conciencia, descontento con el orden y con su prelado, e insoportable a sí mismo. ¿Qué es ver, hija mía, al que ha tomado la llave de la obediencia del orden, con la desobediencia de quien se ha hecho esclavo, haciendo la señora suya con su compañera la impaciencia, a quien fomenta la soberbia con el contentamiento de sí mismo, la cual, como se ha dicho, procede del amor propio? Todo sucede al contrario de lo que pasa al verdadero obediente. ¿Cómo pues puede este infeliz estar si no en la amarga pena, estando privado de la caridad? Le es preciso inclinar la cabeza de su voluntad por fuerza, y la soberbia hace que la tenga derecha, y todas sus intenciones son contrarias a las del orden. Este le manda la obediencia, y él sigue la desobediencia. Le manda la pobreza voluntaria, y él huye de ella, poseyendo y deseando riquezas. Quiere que tenga continencia y pureza, y él abraza la deshonestidad. Quebrantando estos tres votos, hija mía, el religioso se arruina, y caen tan horrendos delitos, que su aspecto no parece de religioso, sino de un demonio en carne mortal, como en otra ocasión te conté más por extenso. Y sin embargo te diré algún tanto del engaño en que están, y del fruto que sacan de la desobediencia. El recomendación y logro de la obediencia A este desgraciado desobediente le ha engañado el amor propio, porque ha fijado los ojos de su entendimiento con fe muerta, en el cumplimiento de su propia voluntad, y en las cosas del mundo. Salió del mundo con el cuerpo, pero se ha quedado en él con el afecto, y porque le parece trabajo obedecer, quiere desobedecer para huir del trabajo, y le parece mayor, pues le es preciso obedecer, o por fuerza o por amor, y menos penoso le sería obedecer por amor que por fuerza. Oh, qué engañado que vive, y nadie le engaña sino él a sí mismo, pues queriendo complacerse, se desagrada a sí, desagradándole las mismas obras que le manda a hacer la obediencia. El orden quiere estar con grande contento y hacer de esta vida, vida eterna, y el orden quiere que sea peregrino, y esto se lo da a entender continuamente, porque cuando tiene descanso en alguna parte, en donde permanecería con gusto y contentamiento, la obediencia demanda que se mude a otra, y en esto recibe pena, porque su voluntad, que está viva, quiere lo contrario, y si no obedece, sufre la corrección y mortificación que prescribe el orden, y así vive en continuo tormento. Mira pues, cómo se engaña, pues queriendo huir del trabajo, cae en él, porque su ceguedad no le deja conocer el camino de la verdadera obediencia, el cual es un camino de verdad, hundado en el obediente cordero, mi unigénito hijo, que quita las penas a los verdaderos obedientes, y por eso va por el camino de la mentira, creyendo hallar placer, encuentra en él trabajos y amarguras, quien le guía, el amor que tiene la propia pasión, de desobedecer, y como necio, quiere navegar en el mar tempestuoso, fiándose de sus brazos, y de su corto saber, y no quiere navegar, sobre los del orden, y de su prelado, este pues, está en la nave silla del orden, con el cuerpo, pero no con el espíritu, o por mejor decir, se ha salido de ella con el deseo, no observando los estatutos, ni usos del orden, ni los tres votos que prometió observar en la profesión, está en el mar combatido, de tempestuosos vientos, contrarios a la nave silla, tiene así el hábito sobre el cuerpo, pero no sobre el corazón, este tal no es fraile, sino un hombre vestido de fraile, hombre que tiene apariencia de hombre, pero no lo es en efecto, su vida es peor, que la de una bestia, no ve que es mayor trabajo, navegar con sus brazos, que en los de otro, no ve que está a peligro de muerte eterna, inmediatamente, que por medio de la muerte, se separen los hábitos de la nave silla, y que no tendrá remedio, no, no lo ve, porque con la nube del amor propio, de donde imana la desobediencia, se ha privado de la luz, de modo que no le deja ver sus males, y así se engaña miserablemente, ¿qué fruto produce el árbol de este infeliz? fruto de muerte, porque tiene la raíz de su afecto, plantada en la soberbia, que procede de la complacencia, y amor propio de sí mismo, y por tanto, todo lo que este árbol produce, está infecto y corrompido, flor, hojas, fruto y ramas, las tres principales de este árbol, que son obediencia, pobreza y continencia, dependen del pezón del afecto, el cual está mal plantado, están corrompidas, las hojas que produce este árbol, son palabras tan escandalosas, que no las diría un seglar, por muy relajado que estuviese, y si ha de anunciar mi palabra, la hice no con sencillez, y para apacentar las almas, con esta semiente, sino para deleitar los oídos del pueblo, y agradar con discursos adornados y elegantes, si atiendes a las flores de este árbol, despídeme de donde es, pues son los varios y diversos pensamientos, que reciben su corazón, voluntariamente con gusto y deleite, no huyendo del lugar, ni los medios que se los motivan, antes bien, los busca, para poder ejecutar el pecado, el cual es un fruto, que le mata, le quita la vida de la gracia, y le da la muerte eterna, y este fruto, engendrado de este árbol con la flor, que olor exhala, el de la desobediencia, juzgando mal, y echando a mala parte en su corazón, la voluntad de su prelado, exhala también inmundicia, delictándose de muchas conversaciones, a las cuales da el título de devotas, oh hombre infeliz, no adviertes, que su color de devoción, se sigue a un escuadrón de hijos, esto te produce tu desobediencia, no tuviste los hijos, de las virtudes, como el verdadero obediente, procura engañar a su prelado, cuando ve que le niega, lo que su perversa voluntad querría, usando de la hoja rasca, de palabras lisonjeras, o ásperas, hablándola con poco respeto, y aún con desvergüenza, no sufre a su hermano, ni puede tolerar alguna palabrilla que le diga, sino que al punto muestra el fruto envenenado de la impaciencia, de la ira y del odio contra su hermano, echando a mala parte lo que él le dijo para su bien, y escandalizando de esta manera, tiene en continua pena el alma y cuerpo, ¿Por qué le desagrada a su hermano? Porque él se agrada a sí mismo sensualmente, huye de la celda, como si fuese un veneno, porque ha salido de la del conocimiento de sí mismo, por lo cual cae en desobediencia, y por eso no puede estar en la celda material, no se deja ver en el refectorio, sino como en un lugar que le es muy contrario, mientras tiene que gastar, y si no tiene, va a él por necesidad. Bien hicieron pues los obedientes que observaron el voto de la pobreza, por no tener que gastar, y para no apartarse de la suave mesa de refectores, en donde el obediente sustenta con paz el alma y el cuerpo, no cuida de hacer prevenciones ni proveerse, como el desdichado que procediendo según su gusto, le parece intolerable entrar en el refectorio, y por eso huye de él, siempre quiere ser el último para entrar en el coro, y el primero para salir de él. Con los labios se acerca a mí, y con el corazón está muy lejos. Huye del capítulo cuanto es posible por temor de la penitencia, y si está en él, está lleno de vergüenza y confusión, como delante de un enemigo, la cual vergüenza no la tuvo, no digo, de cometer las culpas, más aún tampoco de pecados mortales. ¿Cuál es la causa de esto? La desobediencia. No está en vela en la oración, y no sólo en la oración mental, más aún el oficio divino, muchas veces no lo dirá. No tiene caridad fraterna, porque no ama más que así, y no con amor racional, sino bestial. ¿Son tantos los males que caen sobre la cabeza del desobediente? ¿Son tan sensibles los frutos? Que no podría a tu lengua referirlos. Oh, desobediencia, que despojas el alma de toda virtud, y la vistes de todo vicio. Oh, desobediencia, que privas al alma de la luz de la obediencia. Quítale la paz, y la haces guerra. Quítale la vida, y les das la muerte, sacándola de la navecilla de la observancia del orden. La ahogas en el mar, haciéndola nadar sobre sus brazos, y no sobre los del orden. Tú la vistes de toda desventura, la haces morir de hambre, quitándola el manjar del mérito de la obediencia. Le das continua amargura, y la privas de todo deleite, de dulzura, y de todo bien. Y hacesla sufrir todo mal. En esta vida haces que experimente las arras de dolorosos tormentos. Y si no se corrige, antes que se rompa los vestidos que están en la navecilla, con la muerte, tu desobediencia, conduces al alma a la condenación eterna, con los demonios que cayeron del cielo, porque fueron rebeldes a mí, y cayeron en el profundo. Así tú, desobediente, porque te rebelaste contra la obediencia, y arrojaste la llave de ti, con que debías abrir la puerta del cielo, has abierto con la llave de la desobediencia el infierno. Capítulo 9 Del Tratado de la Obediencia De la imperfección de los que viven en religión con tibieza, aunque se guarden de pecado mortal, y de remedio para salir de su tibieza. Amantísima hija, ¿cuántos de estos desobedientes son los que el día de hoy se apacientan en esta navecilla? Muchos, de donde son pocos los verdaderos obedientes. Es verdad que entre los perfectos y estos infelices, hay muchos que viven en el orden regularmente, los cuales ni son perfectos, como deben serlo, ni tampoco malos. Quiero decir, que conservan su conciencia sin culpa de pecado mortal, pero viven con tibieza y frialdad de corazón, y si no se ejercitan virtuosamente en la observancia del orden, están en gran peligro, y por eso es preciso que sean solícitos, y que no duerman, y que se levanten de su tibieza, porque si perseveran en ella, están próximos a caer, y si no cayeren, estarán con una cierta complacencia humana, vestida de apariencia de religión, procurando observar más las ceremonias del orden, que el espíritu y fervor interior con que deben observarse. Y muchas veces por falta de luz, estarán en peligro de juzgar temerariamente a los que más perfectamente que ellos, observan los estatutos del orden, aunque guarden con menos perfección, las ceremonias exteriores, las cuales ellos se aprecian de observar, y así de cualquier modo que ellos lo consideren, les es perjudicial permanecer en la obediencia común, esto es, pasar con frialdad y mucho trabajo en la obediencia, porque al corazón frío les es trabajoso de ser, y así sufren mucha pena y sacan poco fruto, ofenden la perfección de su estado para cuya consecución entraron, y están obligados a observarla, y aunque proceden menos mal que los otros de quienes te he hablado, sin embargo hacen mal, porque los tales dejaron el siglo, no para estar con la llave general de la obediencia, sino para abrir el cielo con la llavecita de la obediencia del orden, la cual llavecita debe estar atada al cordelito del abatimiento, menespreciándose a sí mismo, y tenerla pendiente de la cintura de la humildad en la mano del amor ferviente, sepas, hija mía muy querida, que estos están en disposición de llegar a una grande perfección si quieren, porque están más cerca que los otros miserables, pero por otra parte tienen mayor dificultad en su tanto para apartarse de su imperfección, que los cínicos de su mala vida, y ¿sabes por qué? Porque el que es malo conoce claramente que hace mal, y la conciencia se lo manifiesta, más por el amor propio que le ha debilitado, no se esfuerza a salir de aquella culpa que con luz natural ve que ha cometido, y así, si alguno le preguntase si obraba mal en lo que hacía, diría que sí, más que era tan grande su fragilidad que no le parecía poder salir de la culpa, bien es verdad que no dice verdad, pues con mi gracia puede salir si quiere, sin embargo, conoce que hace mal, con cuyo conocimiento puede salir de sus pecados si quiere, pero estos tibios que ni son muy buenos ni muy malos, no conocen la tibieza de su estado, ni en cuanto a peligro que viven, no conociéndola no cuidan de enmendarse, ni de que se les dé a entender, y si se les demuestra, perseveran en ella, porque están atados con la frialdad de su corazón, y la larga costumbre y uso, ¿qué manera habrá, pues, para hacer a estos que se levanten? el modo será que tomen la leña del conocimiento de sí mismos con el aborrecimiento de su propia complacencia y reputación, y la pongan en el fuego de mi divina caridad, volviendo como si entraran entonces de nuevo a tomar por esposa la verdadera obediencia con el anillo de la santísima fe, y que no se duerman más en este estado, que me es muy desagradable y perjudicial a ellos. En razón, se les puede decir aquella palabra, malditos tibios, al menos hicieras uno u otro, si no os corregís, os empezaré a vomitar de la manera que te he dicho, porque no saliendo de su tibieza están en disposición de caer, y cayendo los reprobaré, más querría que fueses fríos, esto es, más quisiera que se hubiera desquedado en el siglo con la obediencia general, la cual, respecto del fuego de los verdaderos obedientes, es como un hielo, y por eso dije, fueses a lo menos fríos. Te he explicado esta sentencia para que no cayeses en el error de creer que yo querría más la frialdad del pecado mortal que la tibieza de la imperfección, porque yo no puedo querer culpa de pecado, pues no puede haber en mí este veneno. Antes bien, me desagradó tanto en el hombre que no quise pasarla sin castigo, y no siendo suficiente el hombre para pagar la pena que sigue a la culpa, mandé al verbo mi unigénito hijo y él con su obediencia la sufrió en su cuerpo. Abandonen, pues, su tibieza oponiendo a ella los ejercicios, las vigilancias, las humildes y continuas oraciones. Míresen en el espejo de las leyes de su orden y en los patronos de estas navecillas, que fueron hombres como ellos, alimentados del mismo sustento, nacidos de la misma manera, y el Dios que era entonces el mismo, soy ahora. No se ha debilitado mi poder ni mi voluntad se ha disminuido para que renmenos su bien que antes. Ni mi sabiduría en daros la luz conveniente para que conozcáis la verdad, con que si quieren pueden contar que se abran los ojos de su entendimiento privándose de la nube del amor propio y corran con luz en compañía de los perfectos obedientes. De esta manera llegarán, pero de otra no tiene remedio. Capítulo décimo del Tratado de la Obediencia De la excelencia de la obediencia y de los bienes que da a los que realmente la toman sobre sí. El remedio que tiene el verdadero obediente es este y continuamente se renueva en él, aumentando la virtud de la obediencia con la luz de la fe, deseando afrentas y escarnios y que su prelado le cargue de grandes obligaciones, porque no se tomen de orin la obediencia y su hermana la paciencia, para que cuando convenga ejercitarlas no falten ni tenga dificultad. Y por eso toca continuamente el instrumento del santo deseo y no deja pasar el tiempo de que tiene hambre. Es como una esposa solícita y diligente que no quiere estar ociosa. Oh, deleitable obediencia, obediencia agradable, obediencia suave, obediencia iluminativa, porque cerraste las señalas del amor propio. Oh, obediencia, que vivificas dando la vida de la gracia al alma de aquel que te eligió por esposa y se privó de la prohibida voluntad la cual da guerra y muerte al alma. Tú eres liberal, pues te sujetas a toda criatura racional. Eres benigna y piadosa, pues con benignidad y mansedumbre sufres y toleras toda carga, porque estás acompañada de la fortaleza y verdadera paciencia. Tú eres coronada con la corona de la perseverancia. Tú no desmayas por la intrudencia del prelado ni por los grandes encargos que él te hiciese indiscretamente, sino que todo lo toleras con la luz de la fe. Tú estás tan enlazada con la humildad que nadie te puede quitar de la mano del santo deseo del alma que te posee. ¿Qué diremos, pues, querida hija, de esta excelentísima virtud? Diremos que es un bien sin mezcla de mal. Está tan escondida en la nave que ningún viento puede dañarla. Hace que el alma navegue sobre los brazos del orden y de su prelado y no sobre los suyos, porque el verdadero obediente no ha de dar razón de sí mismo a mí, sino el prelado de quien es súbdito. Enamórate, querida hija, de esta gloriosa virtud. ¿Quieres ser agradecida a los beneficios que has recibido de mí, Padre Eterno? Sea obediente, porque la obediencia te manifiesta si eres agradecida, porque procede de la caridad. Ella te lo manifiesta si no eres ignorante, porque procede del conocimiento de mi verdad, de donde es un bien conocido en el verbo, el cual os enseñó el camino de la obediencia como vuestra regla, haciéndose obediente hasta la afrentosa muerte de cruz, en cuya obediencia, que fue la llave que abrió el cielo, está fundada la obediencia general que os dio, y esta en particular, como te dije en el principio del tratado de esta obediencia. Ella da luz al alma, muestra que es fiel a mí, fiel al orden y fiel a su prelado, y en esta luz de la Santísima Fe se ha olvidado de sí, no buscándose así en sí mismo, porque en la obediencia adquirida con la luz de la fe, ha demostrado que está muerta su voluntad a todo sentimiento propio, el cual sentimiento sensual, busca las cosas de otro y no las suyas, al contrario del desobediente que quiere investigar e inquirir la voluntad de quien le manda, y juzgarla según su bajo parecer y vista cubierta de tinieblas, mas no su perversa voluntad, la cual le da la muerte. El verdadero obediente con la luz de la fe echa siempre la voluntad de su prelado a buena parte y por tanto no busca la suya, sino que inclina la cabeza y alimenta su alma con el olor de la verdadera y santa obediencia, y crece tanto en el alma esta virtud cuanto se dilata en la luz de la Santísima Fe, pues con la luz de la fe con la cual se conoce el alma así y a mí, con esa misma me ama y se humilla y cuanto más ama y se humilla tanto más obediente es. Y la obediencia con su hermana la paciencia demuestran si el alma verdaderamente está vestida de la vestidura nupcial de la caridad, con la cual vestidura entra esa la vida eterna. Así que la obediencia abre el cielo y ella se queda fuera y entra adentro con el fruto de ella la caridad que dio esta llave porque toda virtud como te dije queda fuera y esta entra adentro más a la obediencia le es apropiado ser la llave con que se abre porque por la desobediencia del primer hombre fue cerrado el cielo y con la obediencia del humilde fiel e inmaculado cordero mi unigénito hijo fue abierta la puerta de la vida eterna que tanto tiempo había estado cerrada capítulo 11 del tratado de la obediencia distinción de dos obediencias a saber la de los religiosos y la que se da a alguna persona fuera de la religión ya has oído que mi unigénito hijo os dejó por regla y doctrina esta dulce obediencia dándosla como llave con que pudieses abrir para llegar a vuestro fin o la dejó como mandato en la obediencia general pero si deseáis caminar a la grande perfección él os aconsejó entrar por la puerta estrecha de la religión y hay algunos que no están en ella y sin embargo están en la navecilla de la perfección estos son los que observan la perfección de los consejos fuera del orden y han despreciado las riquezas y las pompas del mundo en el efecto y afecto y observan la continencia ya en estado de virginidad ya en el de yudedad estos observan la obediencia sujetándose a alguno al cual procuran obedecer hasta la muerte y si me preguntares cuál adquiere mayor mérito el que está en religión o este te respondería que el mérito de la obediencia no se mide ni por el acto ni lugar ni por aquel a quien se obedece si es más bueno o peor secular o religioso sino según la medida del amor que tiene el obediente pues al que lo es verdaderamente no le perjudica la imperfección del prelado indiscreto antes antes bien algunas veces le aprovecha porque con la persecución y cargas insoportables de la obediencia adquiere esta virtud y su hermana la paciencia tampoco le perjudica el lugar imperfecto y le llamo imperfecto porque más perfecta más firme y más estable cosa de la religión que ningún otro estado y por esto te pongo por imperfecto el lugar de estos que tienen la llave pequeña de la obediencia observando los consejos fuera del orden pero no te digo que es imperfecta ni de menos méritos o obediencia porque esta y cualquier otra virtud se mide por el amor es verdad que en otras muchas cosas se le prueba más en la obediencia en la religión que fuera de ella ya por el voto que hace en manos de su prelado y ya también porque está obligado a sufrir más y más y porque todo lo que hace lo ejecuta bajo este yugo y no puede desatarse cuando quiere sin culpa de pecado mortal por estar aprobado el orden por la santa iglesia y haber hecho el voto mas en otros no es así porque este por ejemplo se ligó voluntariamente por amor que tiene a la obediencia pero no con voto solemne por lo cual sin culpa de pecado mortal podría apartarse de esta obediencia teniendo legítimas causas para ello y no procedieran de su propio defecto pero si se apartara por su propio defecto no sería sin gravísima culpa mas sin embargo no sería pecado mortal sabe la diferencia que hay de uno a otro la que habría entre el que quita lo ajeno y el que presta al prójimo alguna cosa y después se la pide habiéndosela dado con amor y por tanto con intención de no pedírsela aunque no hubiese hecho escritura mas el otro ha hecho donación de su voluntad y firmado una escritura pública y ha renunciado a sí mismo en manos del prelado y prometió observar obediencia continencia y pobreza voluntaria y el prelado mutuamente le promete si observa los votos hasta la muerte la vida eterna y así en la observancia en el lugar y el modo la una es mas perfecta la otra es menos perfecta la una es mas segura y si cae esta en mejor disposición para levantarse porque tiene quien le favorezca la otra es mas dudosa y menos segura y si cae es mas a propósito para volver la cabeza atrás porque no se siente ligada con voto que haya hecho en la profesión así como está el religioso antes que haya profesado el cual entonces puede salirse pero después no te digo pues que el mérito es a medida del amor del verdadero obediente para que todos en cualquier estado en que estén puedan hacer mérito habiéndole puesto solo en el amor llamando a unos a un estado a otros a otro según que cada uno es a propósito para recibir mas cada uno se llena con la medida del amor si el secular ama mas que el religioso recibe mas y si es religioso mas que el secular y así los otros capítulo 12 del tratado de la obediencia como Dios no premia según el trabajo de la obediencia ni según el mucho tiempo sino según la grandeza de la caridad y prontitud de los verdaderos obedientes y de los milagros que Dios ha mostrado en muchas ocasiones por esta virtud y de la discreción en el obedecer y de las obras y premios del verdadero obediente a todos vosotros os he puesto en la viña de la obediencia a trabajar de diversas maneras a cada cual les será dado el premio a medida del amor y no según las horas ni el tiempo esto es que tenga mas el que viene temprano que el que viene tarde como se contiene en el evangelio proponiéndoos mi verdad el ejemplo de los que estaban ociosos y fueron alquilados por el señor para trabajar en su viña y tanto dio a los que fueron al amanecer como a los que llegaron a la hora de prima y tanto a los que llegaron a la hora de tercia sexta nona y víscara como a los primeros dándoos a entender mi verdad que seréis tremeados no según el tiempo ni el trabajo sino a medida del amor muchos entran a trabajar en esta viña en la niñez quien en la juventud y quien en la vejez y este tal vez trabajará con amor tan encendido porque verá el corto tiempo que le queda que llegará a los que entraron en su niñez porque estos trabajaron con lentitud también en el amor de la obediencia recibe el alma suprema y llena su vaso en mi mar pacífico hay muchos que tienen esta obediencia tan pronta y la tienen tan fija en su alma que no solamente no inquieren ni averiguan por qué se le mandó hacia el prelado pero aún no ha acabado este pronunciar la palabra cuando al punto obedecen y con luz de fe entienden su intención y así el verdadero obediente obedece más a la intención que a la palabra juzgando que la voluntad del prelado pende de la mía y que por dispensación y voluntad mía se lo mandé así a él y por tanto te dije que obedecía más a la intención que a la palabra por tanto pues obedece a la palabra porque primero obedeció con el afecto a la voluntad del prelado viéndola con luz de fe y juzgando ser su voluntad la mía bien lo declara esto aquel de quien se lee en las vidas de los padres que primero obedecía con el afecto pues habiéndole mandado el prelado cierta cosa como él hubiese empezado a escribir una o que es cosa tan pequeña no quiso concluirla sino que fue prontamente a hacer lo que se le mandaba y para mostrar yo cuanto me agrada esta prontitud en obedecer hice el prodigio de concluir lo que faltaba de ella con oro me es tan agradable esta gloriosa virtud que no hay ninguna en la que yo haya dado tantas señales de milagros y testimonios cuanto en esta porque ella procede de la luz de la fe para manifestar cuanto gusto tengo en ella has de saber que la tierra la obedece y los animales y el agua mantiene sobre sí al obediente y si te vuelves a la tierra verás como obedece al obediente como viste sucedió si bien te acuerdas haberlo leído a aquel discípulo a aquel discípulo que habiéndole dado un palo seco su aval y mandándole este que le plantase y le regase todos los días hasta que diese fruto él obedeciendo con nombre de fe y sin querer averiguar como sería esto posible ejecutó la obediencia tanto que por virtud de la obediencia y de la fe el leño seco se reverdeció y dio fruto para manifestar yo que era aquella alma libre de la sequedad de la desobediencia y reverdeciendo daba fruto de verdadera obediencia de donde a la manzana de aquel árbol llamaban aquellos padres antiguos el fruto de la obediencia si miras a los animales hallarás también que obedecen al obediente y así aquel discípulo enviado por obediencia cogió por la pureza y obediencia suya un dragón y lo trajo a presencia de su avance pero este como verdadero médico para que el monje no fuese arrebatado del viento de la vanagloria y para probarlo en la paciencia lo echó de sí afrentándolo con decir como tú eres una bestia has traído a cada otra si atiendes al fuego sucede lo mismo y así tienes en la santa escritura que muchos por no quebrantar mi obediencia o por obedecerme siendo echados al fuego este no les dañaba como acaeció a los tres niños del horno de Babilonia y te podría referir de otros muchos el agua sostuvo a Mauro habiéndole mandado la obediencia que libertase a aquel discípulo que estaba ahogándose él no pensó en sí sino que con luz de fe ejecutó lo que le mandaba a su prelado y así caminaba por encima del agua como si anduviese por la tierra y libró al discípulo si abren los ojos del entendimiento en todo lo que te he dicho hallarás que te he mostrado la excelencia de esta virtud de la obediencia y que todo se debe dejar por ella y así si tú estuvieses elevada en tanta contemplación y unión del alma conmigo que el cuerpo se levantara de la tierra debes esforzarte a cumplir la obediencia impuesta hablando en general y no en un caso particular el cual no hace ley y nunca debes dejar la oración en el tiempo señalado para ella a no ser que te precise a ello la necesidad caridad u obediencia y te digo esto para que veas cuan pronto quiero yo que sean mis siervos en ella y cuan agradable me es el obediente en todo lo que hace merece si come por obediencia come si duerme por obediencia si va si está si ayuna si vela todo lo hace por obediencia si sirve al prójimo le sirve por la obediencia si está en el coro en el refectorio o en la celda quien le induce a ello la obediencia con la luz de la santísima fe con la cual se ha muerto a toda voluntad propia se echó humildemente y con odio de sí mismo en los brazos del orden y de su prelado estando tranquilo con la obediencia en la nave y dejándose guiar de su prelado navegó el mar tempestuoso de esta vida con gran bonanza con ánimos serenos y corazón tranquilo porque la obediencia juntamente con la fe le quitó todas las señelas y así está fuerte y seguro porque se ha quitado la debilidad y temor quitándose la propia voluntad de la cual proviene toda debilidad y temor desordenado y que come y debe esta esposa amable la obediencia come el conocimiento de sí y de mí conociendo que nada es por sí y sus defectos y conociéndome a mí que soy el que soy gusta y come mi verdad la cual entiende en mi verbo encarnado y que debe sangre en la cual el verbo le mostró mi verdad y el amor inefable que le tengo en la misma sangre muestra su perfecta obediencia que yo su padre la impuse por vosotros y por eso se embriaga y después que está embriagada con la sangre y la obediencia del verbo se pierde totalmente con toda advertencia y gusto suyo y me posee por gracia gustándome por afecto y amor con la luz de la fe en la santa obediencia toda su vida le da paz y cuando muere recibe lo que la profesión le prometió su prelajo a saber la vida eterna visión de paz y de suma y eterna tranquilidad y reposo bien inestimable que no hay quien pueda apreciarle y comprender cuan grande sea porque si es infinito bien no puede ser comprendido por cosa que no sea infinita así como un vaso que me tira en el mar no encierra el cito del mar sino aquella porción de agua de que es capaz mas el mar ciña el vaso por todas partes así pues yo que soy el mar pacífico soy quien me comprendo y estimo y gozo de mi mismo en esta comprensión y aprecio y de ella os hago participantes a vosotros y a cada uno según su medida le lleno y no le dejo vacío dándole perfecta bienaventuranza y comprende y conoce de mi bondad cuanto se le da a conocer según sus méritos así pues el obediente con la luz de la fe en la verdad encendido en el horno de la caridad ungido con la humildad embriagado de sangre con la hermana de la paciencia y abatiéndose a sí mismo con fortaleza y perseverancia y con todas las demás virtudes quiero decir con el fruto de ellas recibe su fin en mí que soy su creador capítulo 13 del tratado de la obediencia sumaria repetición cuando todo lo dicho en el presente libro es satisfecho ahora tu deseo mi muy querida y amada hija desde el principio hasta el fin hablándote de la obediencia si bien te acuerdas me pediste al principio con ansioso deseo como yo hice que me pidieses para aumentar el fuego de mi caridad en tu alma me hiciste digo cuatro peticiones una por ti misma a la cual satisfe iluminándote con la luz de mi verdad mostrándote de que modo conozcas esta verdad que deseabas conocer y manifestándote que por el conocimiento de mí y de ti del modo que yo te declaré venías al conocimiento de la verdad la segunda petición que me hiciste fue que usase de misericordia con el mundo la tercera por el cuerpo místico de la santa iglesia suplicándome que quitase las tinieblas y las persecuciones queriendo tú que yo cargase el castigo de estas maldades sobre ti en cuanto a esto te dije que ninguna pena ni trabajo que se padezca en tiempo finito puede satisfacer por culpa cometida contra mí que soy bien infinito pero puede satisfacerse si la dicha pena va unida con el deseo del alma y con la contrición del corazón ya te he declarado de qué manera y te he respondido también que quiero usar de misericordia con el mundo mostrándote que me es muy propio usar de misericordia y así por misericordia y amor inestimable que tuve al hombre envía a mi unigénito hijo el cual te propuse bajo la semejanza de un puente que llega desde la tierra al cielo por medio de la unión de la naturaleza divina con la mano también para iluminarte más con esta verdad te mostré que a este puente se subía por tres escalones esto es con las tres potencias del alma declarándote esta palabra puente figuré en el cuerpo del verbo tres escalones a saber en los pies en el costado y en la boca en los cuales figuré los tres estados del alma el imperfecto perfecto y perfectísimo a cuya excelencia llega el alma por medio del amor unitivo en todos tres estados te mostré que es lo que quita el alma la imperfección y la hace llegar a la perfección y por qué camino debe dirigirse y los ocultos engaños del demonio y del amor propio espiritual hablándote también allí en estos tres estados de las tres reprensiones que les hace mi clemencia una es en vida la otra a la hora de la muerte en aquellas que sin esperanza mueren en pecado mortal de los cuales te dije que iban bajo del puente por el camino del demonio y te conté sus miserias e infelicidad la tercera reprensión será en el juicio universal y te dije algo de las penas de los condenados y de la gloria de los bienaventurados cuando cada uno se volviera a unir con su cuerpo también te prometí y prometo que sufriendo mucho mis siervos reformaré mi esposa la iglesia convidándonos a sufrir lamentándome contigo de las ofensas que me hacen y mostrándote la excelencia de los ministros en que yo las he puesto y el respeto que quiero que les tengan los seglares manifestándote que por defectuosos que sean los sacerdotes no quiero que se disminuya la reverencia en los seglares y cuanto me desagrada lo contrario también te hablé de la virtud de aquellos que vivían como ángeles tocando alguna cosa sobre la excelencia del sacramento de la eucaristía y porque hablando sobre los tres estados del alma quisiste saber de los de las lágrimas y de donde proceden te los referí por orden concordando los estados del alma con los de las lágrimas pues te dije que todas proceden de la fuente del corazón dándote la razón porque también te he hablado de las cuatro especies de lágrimas y de la quinta que causa muerte eterna he satisfecho a la cuarta petición que me hiciste a saber que proveyese en cierto caso particular y proveí como sabes en este particular te declaré mi providencia tanto general como particular comenzando desde la creación del mundo hasta el fin como hice y hago todas las cosas con suma providencia dando y permitiendo lo que doy y permito ya sean tribulaciones ya consuelos temporales y espirituales y que todos para vuestro bien para que santifiquéis en mil y mi verdad se cumpla en vosotros pues esta fue mi verdad a saber que yo os creé para que gozare de la vida eterna la cual se os ha manifestado con la sangre del verbo mi unigénito hijo últimamente cumplió tu deseo en lo que te prometí tocante a la perfección de la obediencia y a la imperfección de la desobediencia de donde proviene aquella y quien os la quita y te la propuse como una llave general y así también te he dicho de la obediencia particular y de los que son perfectos e imperfectos en esta virtud de los que están en religión y de los que viven fuera de ella de cada uno distintamente de la paz que da la obediencia y de la guerra que produce la desobediencia y cuán engañado vive el desobediente diciéndote que la muerte vino al mundo por la desobediencia de Adán ahora yo padre eterno suma y eterna verdad concluyo que vosotros por la obediencia del verbo mi unigénito hijo tenéis vida y así como por el primero viejo hombre contrajiste la muerte pues y también todos los que quieren llevar la llave de la obediencia reciben vida en el hombre nuevo Cristo Jesús de quien os he formado un puente por estar arruinado el camino del cielo ahora te convido a llorar a ti y a los otros mis siervos porque con vuestro llanto y con humildes y continuas oraciones quiero usar de misericordia con el mundo corre pues muerta por este camino de la verdad para que después no se te reprenda haber andado con lentitud porque más te pediré ahora que antes por haberme manifestado a ti en la mi verdad guardate jamás de salir de la celda del conocimiento de ti misma antes bien consérvate y gasta en ella el tesoro que te he dado el cual es doctrina de verdad fundada sobre la piedra viva Cristo Jesús vestida de luz que disipa las tinieblas vístete pues de esta luz muy querida y dulcísima hija mía capítulo 14 del tratado de la obediencia como esta alma devota mostrándose agradecida y alabando a Dios hace oración por todo el mundo y por la santa iglesia y recomendando la virtud de la fe da fin a esta obra aquella alma entonces habiendo visto con los ojos del entendimiento y conocido con la luz de la santísima fe la verdad y la excelencia de la obediencia y habiéndola recibido con recto sentir y gustándola con afecto considerándose a ti misma en la majestad divina con encendido afecto le daba gracias diciendo gracias gracias te doy oh padre eterno porque no has menospreciado a mi que soy tu hechura ni apartaste de mi tu rostro ni despreciaste mi deseo tú que eres luz no has atendido a mis tinieblas y siendo vida no has mirado a mi que soy muerte y siendo médico no despreciaste mi grave enfermedad y siendo pureza eterna me atendiste estando yo llena de muchas tinieblas y miserias siendo tú infinito atendiste a una cosa finita cual yo soy y siendo sabiduría a mi que soy necedad por todos estos y otros infinitos males y defectos que hay en mi no me desprecio tu sabiduría tu bondad tu clemencia y tú que eres bien infinito habiendo conocido tu verdad en tu clemencia he hallado tu caridad y amor del prójimo y quien te ha precisado a esto no mis virtudes sino tu caridad este mismo amor te precise a iluminar los ojos de mi entendimiento con la luz de la fe para que yo conozca y entienda la verdad que me has manifestado concédeme que sea capaz mi memoria de conservar tus beneficios que la voluntad arda en el fuego de la caridad el cual produzca y haga a mi cuerpo derramar sangre y con esta sangre dada por amor de la sangre de tu hijo y con la llave de la obediencia abra yo la puerta del cielo esto mismo te suplico de todo corazón por toda criatura racional en común y en particular y por el cuerpo místico de la santa iglesia confieso y no lo niego que tú me amaste antes que yo fuese y que es indecible el amor que me tienes estando como loco por tu criatura oh trinidad eterna oh deidad que por la unión de la naturaleza divina hiciste que valiese tanto el precio de la sangre de tu hijo tú oh trinidad eterna eres un mar profundo que cuanto más entro en él más hallo y cuanto más hallo más te busco tú en cierto modo hartas al hombre insaciablemente porque en el abismo tuyo de tal modo hartas al alma que siempre queda insaciable de ti oh trinidad eterna deseando verte con luz en tu luz como desea el ciervo la fuente de las aguas vivas así desea mi alma salir de la cárcel de este tenebroso cuerpo y verte en verdad hasta cuando estará escondida tu cara a mis ojos oh trinidad eterna fuego y abismo de caridad de sal ya la nube de mi cuerpo porque el conocimiento que me has dado de ti en tu verdad me obliga a que desee dejar el peso de este mi cuerpo y dar la vida en gloria y alabanza de tu nombre porque he gustado y visto con la luz del entendimiento en tu luz tu abismo eterna trinidad y la hermosura de tu criatura por lo cual mirándome en ti vi ser yo tu imagen dándome tú oh padre eterno el poder y a mi entendimiento de tu sabiduría que es propia de tu unigénito el espíritu santo que procede de ti y de tu hijo me ha dado la voluntad la que me hace apta para amar pues tú trinidad eterna eres el hacedor y yo la hechura por lo cual he conocido en la reparación que hiciste con la sangre de tu hijo que estás enamorado de la hermosura de tu hechura oh abismo oh deidad eterna oh mar profundo y que más podías darme que a ti mismo eres fuego que siempre arde y no consume eres digo un fuego que consume con su calor todo amor propio del alma eres fuego que aniquila toda frialdad alumbre si con tu luz me has hecho conocer tu verdad tú eres aquella luz sobre toda luz con la cual das a los ojos del entendimiento lumbre sobrenatural con tanta abundancia y perfección que aclara la luz de la fe en la cual veo que mi alma tiene vida y en esta luz recibe a ti que eres luz porque en la luz de la fe adquiero sabiduría en la sabiduría del verbo tu hijo en la luz de la fe soy fuerte constante y perseverante en la luz de la fe espero y esta esperanza hace que no desmaye yo en este camino esta luz me enseña el camino y sin ella andaría en tinieblas y por eso te dije oh padre eterno que me alumbrases con la luz de la santísima fe verdaderamente esta luz es un mar porque alimenta el alma en ti que eres mar pacífico trinidad eterna el agua de este mar no está turbia y por tanto no teme el alma porque conoce la verdad esta es agua clarísima y manifiesta las cosas ocultas y así donde abunda esta clarísima luz de tu fe el alma queda como certificada de lo que cree es un espejo según que tú trinidad eterna me lo das a conocer pues mirándome en este espejo y teniéndolo asido con las manos del amor me representa en ti que soy tu criatura y a ti en mí por la unión que hiciste de la divinidad con nuestra humanidad con esta luz conozco y te me representa a ti sumo e infinito bien bien sobre todo bien bien feliz bien incomprensible bien inestimable belleza sobre toda belleza sabiduría sobre toda sabiduría porque eres la misma sabiduría tú manjar de los ángeles con fuego de amor te has dado a los hombres tú eres vestidura que cubre toda desnudez y apacientas a los hambrientos con tu dulzura y eres dulce sin mezcla de amargura oh trinidad eterna en tu luz que me comunicaste y recibí mediante la luz de tu santísima fe conocí declarándomelo tú por muchas admirables explicaciones el camino de la grande perfección para que te sirva con la luz y no con la sinierla seas espejo de buena y santa vida y ni aparte de mi vida miserable pues siempre por mis defectos te he servido en tinieblas no he conocido tu verdad y por eso no la he amado pues ¿por qué no te conocí? porque no te vi con la luz de la santísima fe porque la nube de mi amor propio ofuscó los ojos de mi entendimiento y tú trinidad eterna con tu luz deshiciste las tinieblas ¿quién podrá llegar a tu altura y darte gracias por don tan inestimable y por los grandes beneficios cuantos me has dado con la doctrina de tu verdad que es una gracia particular además de la general que das a todas las criaturas? ¿quisiste condescender con mi necesidad y con la de otras criaturas que dentro de ti se mirarán como en un espejo? responde Señor tú que lo viste ten por bien de satisfacer y responder infundiendo en mi luz de gracia para que con esta misma luz te dé gracia vísteme vísteme de ti verdad eterna para que corra en esta vida mortal con verdadera obediencia y con la luz de la santísima fe con la cual parece que embriagas ahora de nuevo mi alma deo gracias amén aquí acaba el libro que compuso la venerable virgen muy fiel sierva y esposa de Cristo crucificada Catalina de Siena del hábito de Santo Domingo en los años del Señor 1378 en el mes de octubre amén